Vamos a hacer un tema de V8 a toda la gente que laburó para Roberto, para el Chinchu para el Chagasau para todo lo que se están revolcando en sus casas ¡Vamos a hacer un tema de V8! ¡Le vamos a demostrar a la gilada! ¡Destrucción de V8! ¡Vamos a ver ese aguante! ¡La lucha! ¡Aguante un saludo para el Chagasau! ¡Como no derriba la vía! ¡Destrucción al 7! ¡Yeah! ¡Aguante un saludo para el Chagasau! ¡Distrucción! 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 ¡Distrucción!